Pile de cara Pero no salgo a buscarte Porque no podré encontrarte Pero me es imposible dejar de buscarte Música Miles de cara me cruzan por la calle Hoy todas tienen tus ojos y no puedo mirarte Música Pero no salgo a buscarte Porque no podré encontrarte Pero me es imposible dejar de buscarte Quiero mirar tu sonrisa frente a la mía Música Quiero ser cómplice tuyo como todo en la vida Música Dame tan solo un día que te lo explico Música Vamos yo y no tengo ganas de olvidarte Música Pero no salgo a buscarte Porque no podré encontrarte Pero me es imposible dejar de buscarte Música Pero no salgo a buscarte Porque no podré encontrarte Música Pero me es imposible dejar de buscarte Música 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 Una y mil fotos lo dicen todo lo que fuimos Música Siempre lo zumbé y lo dije que fuimos unidos Música Siempre recordar en tu cara Buscando alguna palabra Y no me quedaba ni una lágrima Música Como deseo que un día golpee en mi puerta Música Que mire si que me diga Porque la deje abierta Música Pero no puedo mentirme Tan solo se que te fuiste Recuerdo aquel día en que te despediste Música Mamá que hoy no tengo ganas de olvidarte Música Tengo la botella vacía y el alma tan fría Música Pero no salgo a buscarte Música Porque no podré encontrarte Música Pero me es imposible dejar de buscarte Música 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 Música